Un anticipo, una primicia del show de la mañana y posteriormente vamos a meternos en un tema también que ocurre en esta esquina precisamente. Lo primero que tengo que decir es que el próximo sábado 12 de octubre, el próximo que se viene, va a quedar habilitado el tránsito en la bajada de las Altas Cumbres. Este trayecto de 16 kilómetros que conecta Falta del Cañete con Copina y que le da continuidad al camino de las Altas Cumbres. Es un trayecto que va a ser muy útil, muy útil para los cordobeses, los visitantes que no tengan que utilizar a Carlos Paz. Esto les permitirá no utilizar el camino de Carlos Paz para agarrar las Altas Cumbres. Por lo tanto van a poder transitar por allí a partir del próximo día sábado. Ese es el anticipo, Lagarto. También me dijeron que no será inaugurado en ese día particularmente porque estamos en veda y por lo tanto los funcionarios no pueden inaugurar ningún tipo de obras. En tal sentido, muy probablemente el acto inaugural sea posterior a las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Pero el tránsito ya va a quedar habilitado, insisto, desde el próximo sábado en ese tramo que además de ser novedoso por el trayecto, le permite a los visitantes tener un panorama de todo el Valle de Punilla y además de las Altas Cumbres increíble. Andy, discúlpame. Eso por un lado. Discúlpame antes que te metan en otro tema. Ese tramo que van a inaugurar es ese que tiene como puentes larguísimos, ¿no? Que van en altura, ¿no? Sí, sí. Así muy parecidas a las que son las autovías italianas de montaña. Un puente largo que estaba... Exactamente. Sí, correcto. Con una máquina... Son más de 200 metros del largo de ese puente, Lagarto, que está a una altura de casi un edificio de 5 o 6 pisos. La verdad que un poco más, diría yo. Sí, sí. Que le da un panorama a todas las sierras increíbles. Bueno, eso va a quedar habilitado desde el sábado justamente. A ver, para aclarar, a los que vayan desde Córdoba, por ejemplo, hacia aquella zona, tienen que agarrar la ruta número 5 hacia Altagracia. Allí el desvío hacia Falda del Carmen y allí van a tener nuevamente otro desvío por Falda del Cañete hacia esta zona, este nuevo camino que se denomina la bajada de las Altas Cumbres. Una vez que transitan esos 16 kilómetros, empalman con el camino de las Altas Cumbres específicamente para ya agarrar el trayecto hacia la traslación. Qué barro, ¿no? Bueno, pasemos a la otra noticia, Andy.